Hola, bienvenidos. Soy Martín Cabello, periodista de Reporte Minero y Energético. Hoy los quiero invitar a revisar la conversación que tuvimos con Matías Desmandril, profesor de Derecho de Agua de la Universidad Católica de Chile y ex-director general de Aguas. Además, en el espacio conversaremos sobre la situación hídrica que mantiene Chile, sumado al actual modelo de agua que se encuentra en nuestro país. Matías, en una primera instancia me gustaría que nos explicaras qué son los derechos de agua, cómo se utilizan y quiénes lo pueden utilizar. Bueno, los derechos de agua en Chile son los permisos que otorga la autoridad y es un permiso que permite la extracción de agua desde una fuente natural, ya sea desde un río, de un lago o bien desde un acuífero, el agua subterránea. Es un derecho que tiene ciertas características, que tiene un caudal asociado, que tiene un punto determinado y que tiene en Chile un uso indefinido. O sea, no son derechos temporales. La única posibilidad de perderse este derecho de agua es que las patentes que establece la ley para los derechos que no se utilizan, no se paguen y esos derechos puedan perderse en un remate. O también está la posibilidad de que el mismo Estado, el sector, el Estado, lo expropie por causa de utilidad pública. Es un derecho que se puede perder dado que existe propiedad sobre este derecho, y es una característica también bien especial, que lo protege una garantía reconocida en la Constitución. Es que nadie puede ser privado de este derecho de agua si es que no se expropia y se interniza, en definitiva, la pérdida. Este derecho, como permiso, existió desde hace muchísimo tiempo, digamos, desde el año 1950 en adelante. Antes se nominaba en Mercedes, después pasaron a denominarse de Derechos de Aprovechamiento de Agua, y la propiedad, y se viene inscribiendo en el Conservador de Bienes Raíces desde el año 1908 en adelante. Esa es la característica, yo diría, fundamental. Bueno, quizás lo otro que es importante tener presente es que este derecho se ejerce sobre el agua. El agua y el agua, en esta discusión, o de repente no existe mucha precisión en la información que está dando vuelta a la opinión pública, este derecho sobre el cual existe una propiedad, es muy distinto del bien sobre el cual recae, que es el agua. Y el agua es un bien público, es un bien nacional y de su público. Y eso ha existido desde el año 1857 en adelante, la regulación del agua como un bien público. Ahora, en el mundo, ¿existen otros modelos legislativos o modelos de utilización de agua similares a los que mantiene Chile actualmente? En Estados Unidos, en el estado de California, en Australia también, existen los mismos derechos de agua de carácter indefinido y existe propiedad. Y hay una serie de otras características, aquí también se tienden a confundir las cosas, se mezclan, en qué es lo que son los derechos de agua, qué es lo que es el agua como un bien o un recurso natural, y qué es el mercado del agua, son cosas, digamos, todas relacionadas pero son distintas. O sea, el derecho de agua como tal, un derecho que está protegido, que hay certezas jurídicas sobre esto, al existir una propiedad, existe, como digo, no solamente en Chile, sino que en Australia, en Estados Unidos y en otros países también. Bien, el agua como bien público, eso es la realidad chilena desde el año 1857. O sea, el Código de Agua del año 81, la Constitución del año 80, eso no lo cambió. Quien diga lo contrario está omitiendo, no está diciendo la verdad. Y después cuando hablamos del mercado, o sea, esto que existe un mercado de las aguas, no existe un mercado de las aguas, lo que existe es un mercado en el cual los derechos de agua, que son los permisos, el que tiene un derecho de agua, quien no lo quiera utilizar, o tiene una empresa que utiliza un derecho de agua, esa empresa lo puede vender. Una empresa agrícola, una empresa hidroeléctrica, una empresa minera. Y eso es lo que se, muchas veces es el mercado de las aguas, pero en realidad no es un mercado de las aguas, sino que es un mercado de derechos de aprovechamiento de agua. Y eso, existen más de 50 países en el mundo que lo tienen. El caso quizás más paradigmático es el de China, que ha venido a seguir, no solamente el modelo australiano y californiano, sino que el modelo chileno en esta materia, que ha visto que constituye un mecanismo muy eficiente para utilizar el agua. Así que eso es muy importante tener presente. Ahora, frente a este mecanismo que tú mencionas, ¿está dando respuesta frente al escenario hídrico que mantiene Chile? Los problemas que está viviendo Chile de la última década en extremos secas, particularmente el último año de una mega sequía, los efectos del cambio climático, es una realidad abremiante y que demanda del Estado que el Estado mejore muchas de las cosas que ha hecho en el tiempo. Muchas de ellas tienen que ver con gestión y con recursos. El derecho de agua, o el permiso que representa la posibilidad de sacar agua de un río, de un lago, donde sea, el problema no está radicado ahí, sino que el problema está radicado en que tiene que haber un Estado con una capacidad, una institucionalidad pública mucho más fuerte y poder tomar las decisiones de manera oportuna y adecuada en infraestructura, en fiscalización, en gestión. Hoy día la ley le otorga muchas de esas facultades, pero lo que ocurre es que la autoridad no tiene necesariamente los recursos suficientes para hacer esa tarea. Y eso es una tarea y es un objetivo de mejora, digamos, de suma urgencia que va por una vía completamente paralela y no constituye un impedimento la institucionalidad cuando hablamos de los derechos de agua. Ahora, a nivel legislativo, ¿cómo se está llevando esto? ¿Qué se está hablando respecto al agua en el Congreso? Ya van varios años de tramitación de un proyecto que reforma el Código de Agua muy profundo. Y yo diría, salvo algunas materias delicadas que me parece a mí que se están resolviendo no de la mejor manera, en una serie de otros ámbitos, la verdad es que se está logrando mejorar el Código de Agua en aquellas materias necesarias y urgentes. O sea, hoy día nadie dudaría de que el Estado reconozca, por ejemplo, que el agua potable para consumo humano debe ser la prioridad. Y asociado eso no solamente como una cuestión declarativa, sino que atribuciones para la autoridad para poder hacer efectivo esto. Entonces, a nivel legislativo, se está desarrollando un trabajo muy intenso. Actualmente está la Comisión de Constitución del Senado en un segundo trámite constitucional, este proyecto de reforma. Y claro, existe también en otras discusiones principalmente asociadas a los derechos de agua, a si estos tienen que ser indefinidos o tienen que ser temporales, a la propiedad, que son discusiones también que van, están siendo anunciadas, que van a formar parte de la discusión constitucional en el proceso constituyente. Pero, claro, hay materias muy importantes que están siendo abordadas, otras que hay fuerte polarización, muchas de esas, lamentablemente, basadas en mucha ideología, que tienen poco que ver con la realidad. Cuando se habla de la agua privada o de los derechos de agua, de la concentración o el acaparamiento, la verdad es que si uno ve la realidad de Chile, donde estamos teniendo los problemas, la verdad es que no están puestos ahí. Están en que el Estado pueda construir sistemas de agua potable rural, que le dé cobertura a sectores rurales que actualmente no tienen agua, y el impedimento que hay hoy día legal o constitucional no existe. O sea, hoy día el Estado no tiene ninguna razón, no puede ningún pretexto de que hay una norma que le impida actuar. Acá hay un déficit pendiente y hay normas que, por cierto, que ayudan, pero no hay una cuestión estructural que no dijera, mire, dado que hay hidroeléctricas, dado que hay agricultores o mineras que utilizan derechos de agua, luego el Estado no se puede hacer cargo del problema de agua potable, por ejemplo. Así es que, ojalá que sobre estas materias que generan de repente más pasiones, como es la discusión de los derechos de agua o la naturaleza del agua, que es un bien público, se dediquen mayores energías hacia la discusión de los temas más de fondo, más apremiantes, como por ejemplo es la institucionalidad pública, donde ahí hay un déficit enorme. El gobierno, el presidente Piñera, desde noviembre del año pasado, armó una mesa del agua para abordar diversos desafíos de la política del agua y uno de ellos precisamente apunta a que el Estado tenga un ente de una jerarquía superior con mayores capacidades para abordar estos desafíos. Porque se podrían aprobar muchas normas como las que uno está viendo en este proyecto en tramitación, pero sin tener a un servicio estatal con mayores capacidades, eso va a ser muy difícil de lograr. Ahora, ¿cómo estos cambios en la normativa podrían afectar al desarrollo de proyectos a largo plazo, como por ejemplo en minería? Los cambios que apuntan a darle un plazo limitado a los derechos de agua a 20 años, por ejemplo, pensando en los proyectos mineros que son de muy largo aliento, que requieren fuerte suma de dinero de inversión, entonces sujetar el plazo de un derecho a ese término, lo mismo una central hidroeléctrica, por ejemplo, la verdad es que genera una enorme incertidumbre, el financiamiento de los proyectos requiere dar certeza, y bueno, la pregunta que muchas veces se hace, y se ha dado la discusión en el Senado, es bueno, ¿qué riesgos se corren de que ese derecho de agua, cuando haya que renovarlo, la autoridad no cambie los criterios o no cambie las reglas, y ese proyecto finalmente se queda sin este recurso que es esencial? Y ahí, si hay algo importante, sobre todo aquellos proyectos que son evaluados ambientalmente, como son los mineros, no hay que perder de vista que el derecho de agua es uno de los tantos permisos que se requiere para poder utilizar el agua, él, digamos, es el inicial, pero después de que se obtienen el derecho de agua, el proyecto minero tiene que evaluarlo mentalmente, entonces, al menos, hay dos o tres etapas previas a sacar una gota de agua de un río o de un acuífero, entonces, no estamos hablando acá a la a la extracción de agua bajo una situación de incertidumbre o en que la autoridad no tenga atribuciones para poder evaluar si esa extracción de agua es sustentable o no sustentable, de si va a producirse un efecto negativo sobre el medio ambiente, eso está fuera de discusión. Estos proyectos tienen altísimos estándares ambientales que hoy día tienen que, digamos, cumplir y en la medida que así sea, obtienen su resolución de calificación. Por lo tanto, lo que se escucha de que aquí hay una falta, por ejemplo, de facultades o capacidades del Estado de asegurar de que el aprovechamiento del agua es sustentable, está totalmente desacoplado, digamos, de lo que es la realidad de los proyectos y, digamos, sobre todo aquellos casos los cuales obtienen sus permisos, los deben de obtener en el marco del sistema de la noción de impacto ambiental. Bueno, y para finalizar, Matías, me gustaría ponerte en un caso como, por ejemplo, por el momento los derechos de agua presentan un escenario de oposición en donde es utilizado por dos mismos actores que se establecen en un afluente, como por ejemplo el caso de las comunidades y el caso de los proyectos o de las mineras propiamente tal. Entonces, en este escenario, ¿quién tiene mayor validez frente al recurso o a quién se le da mayor prioridad para que pueda aprovechar y utilizar el recurso? Es muy importante la pregunta de cuál es la prioridad o cuál es estos órdenes de preglación que existen entre los distintos usuarios de agua. Digamos, lo que está fuera de discusión hoy día y desde hace tiempo, pero hoy día se está queriendo plasmar eso en la ley, en el Código de Agua y actualmente también en la Constitución, es que el consumo humano no solamente está en primer lugar, sino que además tiene que ser privilegiado y frente a una situación de escasez hídrica o de cualquier problema que se ponga en riesgo, ese primer lugar o ese derecho de agua en manos de un sistema de agua potable rural o una empresa sanitaria va a ejercerse, va a sacar agua primero que ninguno. Pero de ahí en adelante cuando estamos hablando de usos productivos, agrícola, industrial, minero, los usos que sean, estamos en igualdad de condiciones, o sea, si hay algo importante en nuestra Constitución es la igualdad de derechos, estamos todos en la misma condición, proyecto chico, mediano o grande. Y además lo otro que hay que tener presente que aquí no puede haber un privilegio y es que también hay un falso concepto o una idea muchas veces equivocada de que hay ciertos sectores que utilizan muchísimo más agua, ¿cierto? Dice, bueno, la minería saca mucho más agua que otros sectores productivos y cuando uno ve los números y se da cuenta que el 4% del agua se consume por la minería, la verdad es que la respuesta ya evidentemente es que ahí no está ese usuario gran consumidor y lo segundo es que de hecho por ejemplo la agricultura que concentra 72% del uso de agua en Chile hay cuencas en las cuales uno ve una plantación de lo mismo de nogales que saca 100 litros por segundo y una compañía minera vecina a quien se le puede criticar porque es una empresa minera pero puede sacar los mismos 100 litros por segundo o inclusive mucho menos entonces yo creo que es súper importante de que en esta discusión y las mejoras que haya que lograr a la normativa actual es que tengamos una igualdad ante la ley de que aquí no hay unos mejores y otros peores la activa minera en Chile es fundamental y la certeza jurídica de poder de tener una cancha plana para todo es fundamental ahora las compañías mineras en Chile existen muchos casos en los cuales tienen acuerdos con las comunidades vecinas en infraestructura hidráulica en embalses en canales en eficiencia de riego eventualmente también se le han entregado aguas entonces las mineras la verdad como sector que representa el 4% del consumo de agua en Chile muchas veces de hecho contribuye mucho más que otros sectores a tener en la lógica del agua con las comunidades vecinas una mejor relación de lo que quizá otros sectores pueden tener con quienes no sé con quienes comparten la cuenca pero las mineras y lo otro es que las mineras acá Martín las mineras están ubicadas muchas veces en lugares muy apartados son pocas las mineras que tienen faena salvo la situación de la concagua o algunas pocas en el maipo pero normalmente están en lugares apartados que compiten muy poco en el uso de agua con el consumo humano por ejemplo son más bien requerimientos ambientales preocupaciones ambientales de que no generen daños de contaminación o impactos derivados de la contaminación más que que le quiten agua a la comunidad o a la ciudad o a un poblado sí